La concha de su madre Va para pegarle Mariano Aragua, le pegó por arriba ¡Gol! 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 ¡No vamos a jugar! ¡Donde quiera! ¡Gol! 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 ¡Don! ¡Gol! ¡Gol! Gана Centenario 1 a 0 por Mariano Araguaz de tiro libre ganar equipo de Graccioso 1 a 0 excelente el remate excelente cerquita del falo derecho del arquero Martbulán probablemente no tuvo oportunidad de agarrarla gran remate de Araguaz y bueno por ahí puede hacer que Cionario empiece a manejar el partido engancha bien Villalba se frena Villalba póngalo a correr a Dorni Va Adorni habilitado, va Adorni habilitado, va Adorni habilitado Siempre Adorni y Brescia por adentro, Adorni y Brescia, gol 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 de Centenario Matías Brescia que siempre llega al gol Aprovechó la contra Centenario de Villalba para Adorni que aplicó habilitado Vino el centro y Matías Brescia la empujó a la red Gana Centenario ahora 2 a 0 En 39 por Matías Brescia Simplemente creo que es para ver la posición de Adorni, es para ver Gana Centenario de Villalba para Adorni que aplicó habilitado Gracias por ver el video. Se le metió por adentro, se viene Capelli, entregó para Serenelli, Serenelli la tocó para Capelli, Capelli por Arteaga, gool, gool, Arteaga, para mí en contra Miraglio, pero bueno, Miraglio o Capelli, uno de los dos, está ganando Arteaga 1 a 0, en el centro buscando el área, cabezazo, gool, de Alianza Intra, gool, gool, de Alianza Intra la puerta pegó en travesaño, no la pudo sacar Matías, Intra llegó solo, 1 a 1, 2, 14. Vamos Fanti, golazo, gool, vamos, golazo, sin precedentes, con el cuerpo Fanti se le lleva, Hugo muy bien para que le lleve, está habilitado, está habilitado Serenelli, la puerta atrás para Capelli, la puerta atrás, por atrás, Miraglio, gool, gool. Gol, gool, de Arteaga, muy buena jugada de Serenelli, lo esperó a Chimini, la cacheteó y puso el 3 a 1, se le aparea, se tira al suelo, picó Bufanti, picó Bufanti, Bufanti, lo enganchó para Capelli, viene Capelli por adentro, solo, Vladimir, 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 dio gol, gool. Gol, gool, de Arteaga, Vladimir, Serenelli, jugada clásica de contragolpe. Cerro al de Serenelli, Serenelli que va con el cuerpo, toca para Serenelli, solo Capelli, una derecha, va Capelli, 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 está la Bufanti, va a Bufanti, habilidadísimo, va a Bufanti, habilidadísimo, toca atrás, Chimini, gol, gool, otra vez, Chimini, gol. Bufanti, Bufanti, lo esperó, Bufanti, Chimini que entraba por el segundo, la cabeció abajo, la clavó, 5 a 1 en Arteaga. La tiene el picante, y ahí va Pereira, mirá que bien que la hizo de pie a pie, Pereira, y abre la cancha para la Pantera, Romero que la tiene, Hernán que pierde con Basalo, sigue Romero, va Romero, va Romero, Tomás Arispe que llega al centro de Romero, gol, gol. Gol, póngale picante, póngale picante, póngale Pereira, Emanuel, Pereira, en su regreso, dice que Chañarense tiene uno, el social gode que no tiene nada. Para Cini, para acariciar, Pablo Sagnún, hasta el arquero en la mitad de la cancha, viene el centro de Sagnún, cabeza, gol, gol, gol. Gol, del capitán, del social gode que en Chañarense, uno, gode que en uno, final electrizante, y ahora el juego aéreo es merengue, va todo, Chañarense la tiene, el picante, el picante, el picante, le va a dar, gol, gol. ¡Gol! ¡Ya el aceite, vinagre! ¡Y picante, 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 picante! ¡Picante Pereira! Impresionante el final del partido. 50 minutos de juego a uno del final. Cabeza pero igualmente le queda Julián, Julián que viene tocando cortito para jugar con Kibay. La va metiendo hacia adentro para Ferrari, para el gol, Ferrari, Ferrari, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De, Nueva, Julián! ¡Gol! ¡Se tiene droga, anti, droga, anti, droga, anti, droga, anti, droga, roga! ¡Gol! ¡Gol! RON! ¡De 9 de julio! ¡buena combinacion! ¡Gracias!